La Antequerana La Antequerana La Antequerana La Antequerana Esta imagen se realizó en los talleres de Olor y representa a Jesús sobre una barriquilla delante de una barriera acompañada por una mujer con su hijo y a dos jóvenes que le vitorean en gran compañía de San Diego. Desde esta fecha hasta hoy en día observamos esta imagen muy querida por todos los niños. Como infancia que hemos tenido los miembros de nuestro grupo joven siempre hemos tenido el nerviosismo de que llegasen los días previos a la profesión del domingo del rato. En los que todos recogíamos con ilusión y ganas nuestra palma chínica donde queramos y nuestra ropa de reyes. Así, cuando llegaba, llegaba con nuestro deseado un tipo de rato, el más esperado de todo el año, cuando se abría en la puerta de San Agustín y a ti la sociedad que en Juan se fue el rey de reyes. Los requeños formábamos gira inspirada de reyes, porque con nuestra palma en mano y en la que de vez en cuando se formaba un revuelo de palmas que pasaría a alguno de ellos. ¿Qué rato tan divertido pasábamos? ¿Y qué disfrutábamos de los chingos y las golosinas que los más españolanos de la conferencia nos repartían? Pero sin duda, lo más importante para nosotros era el acompañar a nuestro Señor en esa unidad tarde. También nos acordamos de aquellos domingos lluviosos, en el que todos lloraban y esclarezaban con nuestros titulares porque no podían producirnos gloriosamente por la mañana. A medida que han ido pasando los años y hemos madurado, algunos de nosotros nos hemos quedado atrás en el camino. Pero aún no nos seguimos trabajando con ilusión, devoción y empeño para que la fechuría siga siendo igual de bonito y emocionante. Por eso, hoy, los más jóvenes de la compañía de la Política, queremos darte las gracias a nuestro Señor. Por mostrarnos en tu rostro, tu cultura, tu alegría y tu belleza. Por bendecir a tu paso por las calles de mi sociedad a todos los antequeranos y antequeranos. Por guiarnos en nuestras vidas y perdonar nuestros pecados. Por dejarnos seguir tu camino, así como construir tu día a día. Y por todo lo que somos, las del Señor. No podemos cerrar esta presentación sin darles la gracia a Abel. Nuestro Abel. Por el esfuerzo y el empeño del niño como hermana en este grupo, que poquito a poco vamos dando nuestros primeros pasos. Porque gracias a él y a la Junta Directiva, hoy hemos podido empezar públicamente la recativa de nuestro Señor. A continuación, invitamos a su hija Abel, que fue el encargado de realizar el año pasado de la oración a su poñinico, y hoy de celebrar el archivo, a nuestra vocal de prensa y comunicación, María de Esclavos. Gracias. 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 juntas y todos aprobamos que fuera él, quien iba a decir que no, que fuese suyo. De paso al relevo, mi hermano y mi amiga, porque lo que estamos aquí con el año, sabemos perfectamente la devoción que tiene a nuestro sacado tributario, y en especial a él, al rey de Reyes, a Jesús, en su trámite cruzado, tu poderito. Sin más, invito a subir a María del Canto del Pino Díaz, local de prensa y comunicación de la cruzadía. Adiós. Adiós. Hoy se les da voz la fecundidad de Cristo Rey. Hoy don Rigo la fecundito, que para los cristianos, es uno de los tiempos más importantes. Se les damos que Cristo es el Rey, el Rey del Mundo. Su reino no es el reino, es el Rey de la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia y de la fuerza, de la paz. En este día, rendimos honor a nuestro titulario. Jesús a su entrada que soy, la polígica. ¿Cuántas veces he venido aquí y en silencio y de pensamiento? ¿Cuántas te he pedido una gran gracia? ¿Por mi madre? ¿Por mi marido? ¿Qué es esto es, ese hombre que ha llevado a mí? Por él, te doy la gracia, por tenerlo bueno compañeros. Y cómo olvidarte de darte las gracias por mi pequeño niño, Carla, que nos llena de luz y vida de nuestro hogar y alegría desde que llegó hace ya casi tres años. Por mi familia, por estos coñinicos que son también padres de ella y por mis amigos. Mi cojadía que llamó a usted, como cariñosamente la llamamos, la coñinica, me ha pedido para hacer realidad en el mundo, que este año pueda encargarle a usted esta grabación, mi subjetividad. Saben que el cariño entre el mundo, que soy coñinica del cuerpo y alma, porque para mí tu valor no es el riesgo, ni hermano y alma. Lo que tú me traece, 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 tú me traece. La misma sencilla es por la que me traece hasta la ley, aclamar los historiáticos del págino de México, que cada suceso me traece, recordándonos, haciendo parte de sí en la calle con nuestra sensación. Nosotros siempre acabamos como rey de reyes, como una vida de contra de cristiana que ofrece mi oración. Cristo rey, rey de todos nosotros. Tu reydad no nos pasa en el poder humano, sino en el amor y el servicio de la vida. Por eso, día a día me traece, me traece, me traece. Tú me traece, me traece, a lo largo del coñino, vitorea de acabado por tu pueblo, ayúdate a llevarlo. Tú, que sabiendo que viste a recambiar la vacía, a lo largo más destino de un ser humano, no le busquen a la culpa de tu padre. Ayúdame a la de caer cuando la vida me traece, también por el corazón. Tú me conoces, tú me reyes de ella. Quizá eres mi felicidad frasa en la felicidad de mi ser querido. Cuando me veas la caer, recuérdate de mi ser querido. Sencillas. Ayúdame a vivir en la que me dé la verdad de la Madre de Dios. Que mi fe sea cada vez más fuerte. Llévame a la bendición plena con tu amor. Te doy gracias porque, junto a ti, he llegado a la mamá titular en mi mamá. Jesús orando el cuerpo de María Santísima, de encontrar su esperanza. Al huerto de Silvia, al padre. En los momentos de compañía, ven varios de la familia, el desafío, la larga, el desaliento. Ayúdame a seguir adelante, y que también le diga que sea su voluntad y no la mía. Junto a ti, llevando tus vestíbulos, tus amigos. Oña de España, al fondo de los tiempos. Te doy las gracias, y te pido por ello. Es especial, por Miguel Ángel. Por Mariana, que de alguna forma se ha convertido en mi hermano. Dale fuerza a su fe. Por Agustín y la verdad. Los padres de mi princesa. Para que los guíen y sus pasiones. Por Adrián. Que el ángel y sus pasiones. Por Adrián. Que el ángel y sus pasiones. Por Adrián. Que el regalo de tu madre. Tu madre. La Virgen María. En su advocación de María Santísima. Por Adrián. Esperanza de los días. Y consolación de tu fe. Ejemplo de un fe. Esposo y madre. Te recomiendo la vida. Cuídala. Cuídala. Y protégela. Un regalo de la vida. Que Dios Padre te ha sucedido. Te pido por mi madre. Ella junto a mi madre. Me paro los valores. Con lo mejor que puedo creer lo mismo. Su ejemplo. Te pido por mi madre. Te pido por mi madre. Que aunque se que es tu vida. De su corazón. 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 Que Dios Padre te pido por nadie. De su corazón. De su corazón. De su padre a mi madre. Entra de su corazón. Cuando tú dejas solaxos. Ayúden. También te pido por tu fe. Por el persecución. Por perseguido. Por la hermosa. Por el sacrificio. Por los niños. que me preocuparía, que fallecieron por la esperanza de encontrar el reino de los cielos, por sus hermanos, esos hombres y mujeres que cada momento de nuevo ponen en el corazón del niño. Sus pies son los chulosos, y en su hombra cargos de su reino, a su bolígrafo, guiado por su hermano mayor, que ha sabido impugnarte el amor por ti. A Cristo Rey un posto por aquí. A Cristo Rey alzaré la voz y alabaré. A Cristo Rey portaré. Porque tú eres mi rey, mi político, te pido que te ayude a trazar el reino de los cielos. Ahora pido que te ayude a trazar el reino de los cielos. Y todos juntos, te rezamos la oración que tú enseñaste al reino de los cielos. Sacrificado a los cielos, y a nosotros los cielos, a la segunda voluntad de los cielos. Danos hoy en tu papel de la vida. Pero también a los cielos, y a nosotros 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 los cielos. Aplausos. Gracias. Las palabras de Jesús suenan como un ligero reclamo, para los adultos las cosas de los niños no son importantes. Avanzando en años y con la experiencia de la vida, comienzan a mantener las cosas de niños como comportamiento superado. Por nuestra ángel a dejar atrás todos, nos olvidamos todos los buenos que tiene la niñez, como la pureza, la simplicidad, la sinceridad y el sentimiento, que son justamente las virtudes que resultan a nosotros. Si somos complicados, no será porque no hemos sabido muchas partes de los adultos. El Señor ve en los niños el reflejo del reino de los cielos, donde el mal y el pecado no pueden caer en ellos. La felicidad de los niños, su desempultura, su espontaneidad no solo son manifestaciones en conciencia o en género, como diríamos nosotros. Muchas personas viven demasiado angustiadas por los problemas económicos, por la situación en el trabajo o en la familia. Quieren tener el deber de estar todos solos, olvidando que Dios está siempre presente y nos ayuda. Sin embargo, toma otra dimensión cuando miramos atrás. Somos más felices cuando ponemos en eso nuestra confianza y nuestra seguridad. Si suviésemos un malpente y dejásemos un malpente y un malpente y un malpente y un malpente y un malpente, encontraríamos un malpente de nuestra confianza.